Amigos de Yo Influyo, después de un proceso algo tortuoso, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa designó a Perla Gómez Gallardo como la Ombudsman del Distrito Federal. Va a ser la primera mujer en tener ese cargo, después de que durante el paso de la comisión han estado el doctor Luis de la Barreda, Emilio Álvarez Icaza y recientemente Raúl Plasencia. La verdad es que el consenso fue unánime, los nueve integrantes de la comisión decidieron que Perla Gómez Gallardo, abogada, doctorada en Derecho Constitucional y además de todo una experta en el derecho a la información, además de ser catedrática de la Huancoajimalpa, debe ser la que debe encabezar los trabajos de una comisión que quedó acéfala después de que no pudo reelegirse el propio Raúl González Plasencia. Lo que sí es un hecho es que Perla Gómez Gallardo tiene retos de inmediatos. El primero es atender las quejas que han realizado algunos trabajadores, principalmente algunos comerciantes de los alrededores del Monumento a la Revolución. Hay que recordar que ahí se encuentra el famoso plantón de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que de alguna manera no han cumplido con los acuerdos no escritos tanto con el gobierno federal como con el gobierno de la Ciudad de México. La verdad es que este tema, juntado al de las marchas y también a la atención en los centros penitenciarios, el tema de la vivienda y también el tema de la salud, son algunos de los retos que tiene Perla Gómez Gallardo. Mucho se ha dicho que Perla Gómez Gallardo en realidad fue como alguien un poco neutro, pero hay que recordar que ya en sus primeros discursos ha mencionado que manejará la misma agenda de la izquierda con la que manejaron sus antecesores. Lo que habría que ver también de Perla Gómez Gallardo es si realmente va a poder poner visitadores que sean realmente no afines a los partidos políticos ni cuotas, sino que ponga realmente gente que de alguna manera sea totalmente profesional e independiente. Muchos retos tiene Perla Gómez Gallardo, los podrá resolver para yo en fluyo.com Guillermo Torres Quiroz.